El candidato presidencial del movimiento campesino, Medardo Mairena, reveló este jueves 13 de mayo que no hubo voluntad de ninguna de las partes para lograr la unidad de la oposición y la próxima semana estarían informando su decisión sobre si permanecen o se retiran de la coalición nacional. El exreo político insistió en que no todo está perdido y que todavía están a tiempo de derrotar a la dictadura de Daniel Ortega y en esa línea están considerando con los liderazgos territoriales tomar una decisión a qué grupo deben de unirse. El líder campesino dijo que todavía están considerando sumarse a la Alianza Ciudadanos por la Libertad y participar en el proceso de elección del candidato único de la casilla 15. Sin embargo, deja claro que no es una decisión definitiva. La subsecretaria interina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado norteamericano, Julie Shon, expresó estar decepcionada por la falta de reformas electorales significativas en Nicaragua, planteamiento que comparte el gobierno de Joe Biden al que ella representa. Shon mostró su respaldo a la Organización de Estados Americanos y a la comunidad internacional, que insisten en llamar a Daniel Ortega a que permita elecciones libres y justas en Nicaragua en noviembre del 2021. La Alianza Ciudadanos por la Libertad inició la tarea de llamar a posibles adeptos a sus filas de cara a las elecciones generales del 7 de noviembre próximo. El grupo político que encabeza el Partido Ciudadanos por la Libertad y está integrado por el PAMUC y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia hizo un llamado a los movimientos cívicos y organizaciones sociales democráticas a unirse a ellos para hacer más fuerte esa alianza ciudadana. En un mensaje brindado a través de un video divulgado en redes sociales, el líder estudiantil Lester Alemán aseguró que mantienen su disposición de continuar los procesos de diálogo para establecerse como la opción unitaria de la oposición. Tras el fracaso en la búsqueda de la unidad de las fuerzas opositoras, la coalición nacional irá en la casilla 14 del Partido de Restauración Democrática. Por otro lado, la Alianza Ciudadanos por la Libertad ya se inscribió ante el Consejo Supremo Electoral para correr en la casilla 15, donde convergen los partidos Ciudadanos por la Libertad y el Partido Movimiento de Unidad Costeña. Tamara Dávila, dirigente de la Unidad Nacional Azul y Blanco y de la Coalición Nacional, dijo a artículo 66 que ese grupo opositor seguirá dando la batalla en el proceso electoral y que, efectivamente, su casilla en las elecciones de noviembre es la del PRD, único partido político legalmente habilitado por el Consejo Supremo Electoral dentro de esa agrupación. La dirigente opositora aseguró que insistirán en un acuerdo político con la Alianza Ciudadanos por la Libertad para tratar de lograr un nivel de consenso en las próximas semanas y meses, incluso en el tema de las candidaturas a la presidencia y las diputaciones. La arquidiócesis de Managua, mediante un comunicado, señaló que el aborto no debe ser agenda electoral porque la vida humana no se negocia. En un escrito publicado el 13 de mayo, los jerarcas de la Iglesia agregan que los derechos humanos no son asuntos religiosos. Este pronunciamiento de la Iglesia Católica responde a las declaraciones del aspirante a la presidencia en representación de Yátama, George Enrique Callazo, quien afirmó en una entrevista a la agencia internacional de noticias EFE que la oposición enfrenta problemas ideológicos referente al aborto, unión gay, el feminismo, la diversidad sexual o la fe cristiana. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Javier González